Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Ya es el tercer vídeo que vamos a hacer sobre los mods de Unitale Estamos básicamente jugando mods que ha hecho la gente Bueno, aquí tengo yo unos bajados, pero voy a ir bajando más Me parece muy interesante lo que está haciendo la gente Aunque los mods son muy difíciles De momento ya hemos probado el de Asgore, el de Flowey si que era facilito Y el de Frisk, el de Frisk es el combate de Frisk contra Sans en modo Genocida Pero desde el punto de vista de Sans Es difícil, eh, difícil de cojones Vamos con el de Flowey Genocid Que nos lo dejamos porque se ve que tiene una intro, vale Y quiero leerla Vale ¿Ves? Nunca te traicionaría Todo era un truco, ¿ves? Estaba esperando matarle para ti Después de todo, soy tu mejor amigo Puedo serte de ayuda Prometo no meterte en tu camino ¿Puedo ayudar? ¿Puedo? ¿Puedo? Por favor, no me mates Flowey está en mi camino Y lo esquiva Huesos, escúchame No quiero pelear contigo Puedo entender que estés, eh, loco Eh, tenías un plan Bueno, estar, mmm, lleno de ira Eh, tenías un plan Y lo he arruinado Quiero matarte Pero, pero ¿Yo? ¿Nosotros? Flowey está en mi camino Esto no tiene que terminar con uno de nosotros muerto ¿Podemos trabajar en algo juntos? Bueno, podemos trabajar en algo, mejor dicho Huesos ¿Por qué? Ah, vale, es que yo me llamo Huesos Vale, Bones Me llamo Bones Vale ¿Por qué no me la escuchas? Quiero ayudarte Déjame solo tomar el alma humana Que la pueda absorber Entonces cruzaremos la barrera juntos Y destruiremos la humanidad Justo como habías planeado Uf, tú, ¿no? Si tú eres un dolor Eh, eh, eh ¿Huesos? Bueno, Bones Voy a llamarlo en inglés Porque es el nombre que tiene ¿Estás escuchándome? Estoy aburriendo de vivir bajo tierra Estoy tan aburrido de ser una flor Cabrón me lo esquiva, eh Realmente quiero ayudarte Sería ca... Eh... Sería como antes ¿Besos? Por favor Por favor Perdóname Sería... Será como si nunca hubiéramos muerto Mira, ahora le puedo perdonar Después de todo Estoy... Eh... Soy tu mejor... Todavía soy tu mejor amigo ¿Verdad? Ok Eh... Me he equivocado este tiempo Pero... Recuerda todas las cosas Que hemos hecho juntos Por ti Que he hecho por ti Todas las cosas Que he hecho por ti Como, eh... La... La cerradura Bueno, el armario Eh... Eh... Verdaderamente Tuve que robar algo Del dinero de mi madre Para obtenerlo El tiempo que tratamos de cocinar un pastel Para papá Pero se puso enfermo No es toda la culpa por ti Y entonces Y... I took the blame for you And then took your punishment As well as mine Ah, y también tome el cast... Eh... Tu castigo También como el mío Eh... Soy incluso el que te llevó a casa Chicos, ¿recuerdas todos los buenos tiempos que hemos tenido? Me estabas tan agradecido Que tú... Eh... Tú... Ah, cambié su cara Mmm... Flow... Flow que cambié la cara Espera un minuto Eh... Eh... Huesos ¿Has hecho por mí? Sí La veo como es Te ha ayudado tanto Te ha ayudado a matar tanto Te ha alimentado tu odio por los humanos De mi vida por... De mi vida, eh... Para que pudieras ver las flores de tu pueblo ¿Y qué he obtenido yo? Cambio ¡Nada! Y... Y si te dejo pasar Lo destruirás todo ¿No? El mundo entero En un instante Parece que tengo... Eh... Parece que has tenido bastante diversión Pero... Eh... Yo todavía... Yo todavía controlo Todo este tiempo Huesos ¿Es matar o morir? Bueno Que ha sido todo el rato lo mismo Es matar o morir Empieza... Empieza el combate ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Uf! ¡Patro de vida! ¿Sabes? Estoy tan... Estoy impactado De que una vez Te consideré mi amigo Vale... ¡Uf! ¡Qué difícil! Es difícil, eh... Eso sí ¡Cinco minutos de intro! ¡La madre que parió! Normal que le haya metido algo Normal que le haya metido un... Un... Eso que es skip intro Vale... Vale... Vamos a... A entrar directamente ya en skip intro ¿Ves? Nunca te traicionaría Pero estaba... Todo era un truco, ¿verdad? La ataco directa... Ah, la ataco directamente Así que... Así es como va a ser las cosas, ¿no? ¡Vamos allá! Vale... Vale... Solo he perdido 10 Pero voy a estar preparado para luchar Pero me... Es que me lo esquiva todo el rato ¿Sabes? Estoy tan impresionado De que una vez Te considere mi amigo Vale... Hay que pasar por la zona naranja Eh... Y lo hicimos todos juntos Ya... Esto es... Ah, vale ¡Uy! ¿Qué te saqué? Ah, vale... Hay... Nodels Kidok Voy a comer un Kidok Vale... Atacamos Es como Sans Hace un punto de daño Pero no hay invencibilidad Compartimos un secreto ¿Eh? ¿Qué me intimas a papá? A papá y a mamá Es uno por el otro ¡Existo! ¡No! Bueno, esto no es tan difícil Arriel Tú no puedes pararme ¡Chara! Además destruir la humanidad Juntas ¿Qué es esto? ¡Qué difícil! ¡Riel! ¡Apáralo! Era un adivino Eh... Pero nada desimporta ahora ¿Verdad? Ah, coño No hay día para pasar, ¿eh? ¿Qué es ahora Lo que estás haciendo? Toda la gente Que has herido ¿Cómo es posible Para ti No sentir nada? ¡Uy! ¡Qué difícil! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Qué difícil! ¡Madre mía! ¡El puto ataque De las enredaderas! Es difícil, ¿eh? ¡De cojones! ¡Uf! Ahí dice un diálogo distinto Debe llegar un momento En que se lo... En que lo... Se podrá con él Me imagino Como sabes Hay que ir atacándole Lo ideal es No intentar comer mucho Uy, uy, uy Que me he comido un montón Vale Lo voy a estar atacando Bueno, realmente Bueno, sí Vale Vamos allá Vale Me he comido un poco No sé si hace Los mismos ataques siempre Tiene toda la pinta De que sí Es que llega un momento Que es imposible De esquivar ¡Ah! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! Si no vienen Más o menos De la misma dirección Llegar a una punta A otra Es muy difícil Muy difícil Sí, claro Realmente La invencibilidad En Undertale Ayuda mucho Pero mucho Vale Vamos allá Qué mal Qué mal A Riel no puedes ayudarme Joder Joder Va, que va, que va Voy a morir Voy a morir Voy a morir Vale Bueno Bueno Es muy difícil Ese ataque es muy difícil De esquivar Vamos a otro Con otro intento Antes lo he hecho muy bien Aguanta bastante Pero ahora Es difícil Es difícil Uf Es muy difícil De cojones El primer ataque Ay, perdón Ay, joder Sí Cuando llega Ahí Guau 8 de vida La madre 8 de vida Te juro Son dos ataques Seguidos De esta Puta Mierda Vale Este es fácil Este sí que es difícil De esquivar Ah, joder Me da Rie Me pongo un T-Doc ¿Hola? Pero sí pasa Por la zona naranja He pasado Por la zona naranja O sea No sé Por qué ha fallado Qué difícil Madre mía Uf Que va, que va Uf Qué difícil Es difícil De cojones Mantente determinado Vale Vale, vamos a hacerle Un try Más Y si no Pues Lo dejamos Sí Son bosses Que tienes que tirarte A lo mejor Tres horas Para pasártelos Pero vamos Que No me voy a tirar Tres horas Aquí Ah, joder Casi Casi lo hago Perfect Es imposible Si no hay casi Naranjas Viene la puta mierda Esta Ah, no Bueno Vamos a hacerle Un try Más Un try Más Vale Vamos con un try Más Que este try Ha sido muy corto Vale Vamos Sin comerme Ni uno Qué milagro Ven En el siguiente turno Ya sé que me voy a comer Algo seguro Vamos Para arriba Abajo Derecha Izquierda Buah He perdido toda la vida Prácticamente Va Que va Que va Que va Es que es jodido Jodido De cojones Pero esos ataques son Esos Son Ese Y el de las zarzas Eso es lo más difícil Bueno Camino ha sido muy corto Vamos a hacerle otro Vale Flow y Genocide Vale Vamos allá Vale Vale A ver A ver Hola Hola ¿Por qué va Porque va más lento? Iba lento ¿Eh? No como la tarta No sé por qué me ha ido más lento De repente Vale No sé por qué me ha ido más lento No sé por qué me ha ido más lento No sé por qué me ha ido más lento No sé por qué me ha ido más lento No sé por qué me ha ido más lento No sé por qué me ha ido más lento No sé por qué me ha ido más lento No sé por qué me ha ido más lento No sé por qué me ha ido más lento Es difícil esto Vale, esquivado Las razas vienen prácticamente ahora Vale ¿Has manipulado a tanta gente en lo que estabas haciendo? Este humano Mamá y papá Me... Yo... Es difícil Vale, uff, me he comido poquito, vale Piensa ahora en el dolor y el sufrimiento que has causado a todas estas personas ¡Qué asco! ¿Por qué utiliza tanto este ataque, tío? Para, 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 vale Utiliza otro ataque, hombre Eso no importa ahora Es tiempo de poner un final a todo tu sufrimiento Creo que me voy a curar Vamos a comernos el filete Vamos a comernos el filete Es difícil este combate Atacamos Si no paras de atacarme ahora Dejaré de ser tan generoso con mis ataques Flaw está listo para luchar Vamos a comernos el filete Es que me lo sigue esquivando Yo no sé qué hay que hacer Bien, entonces ¡Pepárate! Voy a morir, voy a morir, voy a morir Sí, se lo ha comido Se lo ha comido Se ha escondido Y se ha subido cuando ha atacado El dolor Por, por, mira Eso, es obvio No puedes cambiar tu mente Supongo Que estoy un poco Eh, o sea, que soy un poco hipócritra Llamándote asesino después De todas las cosas que he hecho por ti En todas estas líneas temporales Posiblemente me merezca esto Así que Por favor Mátame Quiero todas estas cosas Quiero que todo esto termine Voy a ver a mamá y a papá ¿Qué, cabrón? Podría tirarle Spell ahora Eso sería cruel, ¿eh? Eso sería súper cruel Tirarle Spell Voy a tirarle Spell ¿Eh? Tartu Venga ya ¿Por qué no me matas? Vale lo que has dicho Quiero morir Quiero Quiero que seas tú el que lo haga Artur Estoy muy dolorido No quiero vivir más ¿Qué? Así que me dejas Me abandonas simplemente para que muera ¿Por qué no me matas? Estoy prácticamente muerto Solo termínalo Yo Yo No No te entiendo Se muere Me he de matarlo yo Me hemos cogido y... Vale, pues nos lo hemos pasado al final, ¿eh? Uff 23 minutos, vale Ha costado, pero... Vale Ha muerto Llevamos 1, 2, 3 Llevamos 4 y nos hemos pasado 2 mods Vale, no está mal Vale En un próximo vídeo seguiremos probando mods de Unitale Venga, si os está gustando darle like Suscribiros Y venga, nos vemos en el próximo episodio Venga, hasta luego